¡La basura! ¡Saquen la basura! ¡La basura! ¡Saquen la basura! ¡Yaquen la basura! Mamua junta Mamua junta ¡Limpieza! ¡Limpieza! ¡Es salud! ¡Pongamos la basura en su lugar! ¡El ejemplo! ¡Somos todos! Vamos a junta La basura La basura ¡Sacen la basura! ¡Sacen la basura! Limpieza es salud Pongamos la basura en su lugar El ejemplo somos todos ¡Sacen la basura! Gracias.